Queridos hermanos en la fe, este es el sermón del segundo domingo después de Trinidad o tercero después de Pentecostés. Tengamos un momento de oración. Bendito Señor, puesto que Tú mismo inspiraste todas las Sagradas Escrituras para nuestra instrucción, concede que podamos escucharlas, leerlas, guardarlas, aprenderlas y digerirlas. Para que abracemos siempre la bendecida esperanza de la vida eterna y nos aferremos firmemente a ella. Por Jesucristo, Tu Hijo, nuestro Señor, que vive y reina contigo y con el Espíritu Santo, siempre un solo Dios, por los siglos de los siglos. Amén. El tema del mensaje de hoy es la parábola de la semilla. Como está en Marcos capítulo 4, versículos 26 al 29. Dice así. Decía además, así es el reino de Dios, como cuando un hombre echa semilla en la tierra, y duerme y se levanta, de noche y de día, y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo. Porque de suyo lleva fruto la tierra, primero hierba, luego espiga, después grano lleno en la espiga. Y cuando el fruto está maduro, enseguida se mete la hoz, porque la ciega ha llegado. Hasta aquí la lectura del Evangelio. El Evangelio de hoy es muy importante para entender la naturaleza del reino de Dios. Porque la naturaleza del reino de Dios está oculta a nuestro entendimiento humano, y solo se revela en la palabra. Y el Señor Jesús explica de la siguiente manera lo que es el reino de Dios, a través de parábolas o comparaciones. Y hoy veremos una parábola, la parábola de la semilla. Como hemos escuchado, esta parábola del Señor habla de un hombre que echa la semilla en su campo, en la tierra, y él va y duerme y se levanta, y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo. Y automáticamente produce fruto, primero en forma de hierba, luego la espiga, y después el grano lleno en la espiga. Y cuando ya está maduro el campo, el fruto, se cosecha, porque ya ha llegado el tiempo. Esta parábola la podemos entender a la luz de otra parábola de Jesús, la anterior, la parábola del sembrador. Y por medio de la parábola del sembrador y de otras, comprendemos que la semilla a la cual se refiere Cristo, aquí, es la palabra de Dios. La palabra que el mismo Cristo enseña y predica a las multitudes. También la tierra, en la parábola, se trata de las mismas personas que oyen la enseñanza y la predicación del Evangelio del Reino. Ellas son llamadas al arrepentimiento y a la fe en el Salvador Jesús por medio de la palabra que es sembrada en sus corazones. Pero también aparece un elemento nuevo en esta parábola, desconocido, que es propio de esta parábola. Dice el Señor que el hombre que echa la semilla en la tierra duerme y se levanta de noche y de día, y la semilla brota y crece, sin que él sepa cómo. Por esta indicación podemos saber que, a diferencia de la parábola del sembrador, en la cual Cristo es el que siembra la semilla, en esta parábola el sembrador hace referencia al cristiano en general, como testigo de Cristo que enseña la palabra en su hogar, en su trabajo, pero además concretamente hace referencia a los pastores legítimos de Cristo, a los sembradores llamados por él en la iglesia, para que siembren la palabra y los sacramentos en la iglesia del Nuevo Testamento. Tiempo que dura entre la ascensión de Cristo al cielo y la segunda venida en gloria para el día del juicio. Y durante ese tiempo la palabra es sembrada por la iglesia en el mundo, sea por sus miembros en general, como también en especial por los pastores de Cristo. Y aquí es donde la parábola se pone interesante, porque por ello Cristo enseña a la iglesia hoy, y a sus pastores, a no preocuparse, a no afanarse en indagar cómo funciona la semilla del reino de Dios. O sea, tratar de manipularla, controlarla, modificar la semilla, de alguna manera, para que dé un mayor crecimiento o un mejor crecimiento. A semejanza a las semillas genéticamente modificadas de hoy, a fin de mejorar el rendimiento de los cultivos, y que sea resistente a las plagas, a las cizañas, a fin de, de alguna manera, enfocarse en un crecimiento numérico de la iglesia, por encima de la calidad y la fidelidad en la siembra. No, de ninguna manera la iglesia debe intentar controlar el crecimiento de la semilla. La siembra es, aquí, hecha por el hombre, por personas comunes, por cristianos, por pastores. Pero la semilla, la palabra de Dios, ella es la que tiene un poder suficiente por sí misma para hacer lo que ella dice y promete, y que es capaz de hacer. Lo dice el Señor en Isaías 55. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra, y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra, y pan al que come, Así mi palabra será que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero, y será prosperada en aquello para que la envíe. Así que, dejemos el crecimiento de la semilla en medio del campo, y su rendimiento en las manos de Dios. Solo Dios nos pide una cosa, fidelidad a su palabra, fidelidad en la siembra de su doctrina divina, recibida de los apóstoles de Cristo. Y esa fidelidad implica conocerla, estudiarla, meditarla, enseñarla y predicarla a todas las naciones. Por otra parte, quiere decir también que la Iglesia se cuidará de no despreciar la semilla de la palabra de Dios, ni intentará reemplazarla por otras cosas, ni intentará manipular el crecimiento del reino y su resultado, como añadiendo a la semilla de la palabra algún componente humano, es decir, adulterando, por así decirlo, el ADN de la semilla divina. No cambiará su significado, según la conveniencia del hombre. No intentará hacerle decir a la palabra de Dios lo que ella no dice ni enseña. Aquí cabe temor de Dios, amor a Dios y a su palabra, dedicación y responsabilidad de parte de toda la Iglesia cristiana. Una Iglesia que descuida la siembra de la palabra de Dios, que descuida la sana doctrina. Sí, por un tiempo crecerá, pero crecerá cizaña dentro de ella también. Y eso, como mínimo, es una actitud irresponsable en su misión. Pero una Iglesia que siempre intentando, de alguna forma, ejercer el dominio y el control sobre la naturaleza, el poder y la eficacia de la semilla divina, en el suelo de los corazones humanos, eso es un agravio y una falta de respeto a la palabra de Dios. Porque atenta directamente contra el principio de sola Escritura. Es decir, sólo la Escritura es suficiente para hacer crecer el reino de Dios y hacer crecer la Iglesia de Cristo. Debemos cuidarnos mucho de no ofender a Dios en este sentido. De alguna manera intentando aplicar en la Iglesia métodos humanos, como colaborando con la palabra. Métodos tomados de la sociología, de la economía, del marketing y de otras ciencias, para dar crecimiento a una Iglesia quizás tibia, fría o dormida. No, diría Cristo, no, no se hacen así las cosas. Mi semilla es suficiente. La semilla no debe adulterarse. Tan sólo ustedes les deben sembrarla. Si lo hacen, distinguiendo correctamente ley y evangelio. Pero el cómo del crecimiento, el cuándo del crecimiento, eso le corresponde a Dios. No a ustedes. Porque el hombre, en la parábola, duerme y se levanta, de noche y de día. Y la semilla brota y crece, sin que él sepa. ¿Cómo? No intenten asumir el papel de Dios con respecto al crecimiento de la Iglesia. La Iglesia no es una empresa. La Iglesia no es un negocio. La Iglesia es algo diferente. La Iglesia es una familia. Es una familia. Y por eso no puede medirse el crecimiento de una familia tomando parámetros y principios humanos. Dios tiene su forma de hacer las cosas. Tiene sus tiempos. Y a su tiempo su palabra germinará y crecerá. Y dará fruto al 100%, al 60% o al 30%. Ustedes, diría Cristo, sólo siembren con fidelidad. Y no dejen de hacerlo. Pero del crecimiento se encargará Dios. Esto dice también el apóstol San Pablo con respecto a su ministerio. En 1 Corintios 3. ¿Qué pues es Pablo? ¿Y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído. Y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Yo planté, Apolos regó. Pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa. Aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios. 1 Corintios 3, versículo 5 al 9. Además, a esto añadimos lo que enseña nuestra confesión de Augsburgo en el artículo 5º que Dios ha instituido el ministerio de enseñar el Evangelio y administrar los sacramentos. Pues por la palabra y los sacramentos como por instrumentos es dado el Espíritu Santo quien obra la fe. ¿Dónde y cuándo le place a Dios en los que oyen el Evangelio? A saber que Dios no por nuestros propios méritos sino por causa de Cristo justifica a los que creen ser recibidos en la gracia de Dios por causa de Cristo. Por eso como Iglesia del Señor podemos descansar en esa promesa que Él da al crecimiento. Que si hemos hecho bien nuestro deber nuestra vocación de sembrar la semilla con fidelidad a su tiempo Dios dará ricos dones ricos frutos. bien lo enseña el himno la palabra hoy sembrada hazla Cristo en mi nacer para darle crecimiento sólo tienes tú poder ricos frutos ricos frutos tú nos puedes conceder. También el Salmo 127 nos recuerda esta realidad espiritual que si Jehová no edificare la casa en vano trabajan los que la edifican si Jehová no guardare la ciudad en vano vela la guardia por demás es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar y que comáis pan de dolores pues que a su amado Dios dará el sueño. Salmo 127 1 y 2 Así que hermanos si hay algo que nos enseña como exhortación y ley esta parábola del reino es no caigamos en los llamados métodos de igual crecimiento estos métodos que provienen de la sociología ciertamente dan un tipo de crecimiento en la iglesia pero es un crecimiento artificial humano y no tienen como eje principal la semilla divina sino que sus métodos tomados de la antropología y de la sociología aplicados al campo de las congregaciones locales y de las iglesias se ponen por encima de la palabra de Dios como si fueran los agroquímicos indispensables para que la semilla divina pueda germinar y dar frutos ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué pasa esto hoy? Porque en general los métodos de igual crecimiento no comprenden no entienden la naturaleza espiritual de la iglesia que es el cuerpo místico de Cristo y entonces son peligrosos porque no solo buscan un cambio de la estructura externa de la iglesia y un cambio en la organización sino que muchas veces también toman un rumbo diferente tocando la médula el corazón la naturaleza la identidad y la doctrina de la iglesia y de su vida en consecuencia por ejemplo por ejemplo tanto el pastor como los miembros de la iglesia ahora son vistos como simples números o engranajes del sistema eclesiástico y se los juzga según su comportamiento en términos de éxito o fracaso en la función que desempeñan o por el otro lado se los estima a los miembros por el dinero que tengan o por lo que no tengan que podrían o no ofrecer a la institución eclesiástica en vez de eso el llamado de Dios en Cristo en esta parábola el Evangelio nos llama a valorar y a apreciar aún con sus errores y defectos a cada miembro bautizado como un hermano amado en Cristo como un hermano que viviendo su bautismo cada día ya tiene su lugar en la familia de Dios por lo que él es y ha hecho Dios en él y no por lo que pueda dar u ofrecer eso sería una tergiversación tremenda y catastrófica de ley y evangelio juzgar a los cristianos por lo que podrían hacer o no hacer en lugar de verlos desde la perspectiva de Dios por lo que ellos son por lo que ellos son en Cristo amados y perdonados así entonces lo que Dios ha limpiado no lo llames tú impuro porque así es el reino de Dios es como el grano de mostaza que después de sembrado crece y echa grandes ramas de tal manera que todas las ales del cielo puedan morar bajo su sombra por eso en arrepentimiento volvamos todos a enseñar y predicar la palabra sin adulteración a predicar todo el catecismo en casa en fidelidad doctrinal sin añadir ni quitar nada deberíamos hacer una revisión completa de nuestra vida a la luz de los diez mandamientos y ver cómo estoy con Dios y con mi prójimo deberíamos dejar de enfocarnos en los pecados y errores ajenos y mirarnos a nosotros mismos ante el espejo de Dios no intentemos controlar a Dios en nuestra vida no intentemos controlar el crecimiento del reino de Dios de su iglesia y menos aún controlar la vida de los demás porque una cosa es aconsejar exhortar animar insistir en alguna cosa saludable pero otra cosa bien distinta es ese mal hábito egocéntrico de ser unos controladores y manipuladores debemos desistir de eso en la familia y debemos dejar de lado eso en la familia de la fe la iglesia de lo contrario la semilla de la palabra no puede tener cabida en nuestra vida el problema del crecimiento de la iglesia no está en Dios y su palabra sino en que nosotros desconfiamos de la palabra de Dios el problema no está en la semilla sino en nosotros que hemos dejado de sembrarla correctamente el problema no está en nuestro bautismo sino en que no queremos renunciar a nuestro propio egoísmo y desenfreno el problema no está en la santa cena sino en que hemos dejado de apreciarla como el tesoro más grande el problema no está en la falta de tiempo sino en que ya no dedicamos tiempo suficiente para las cosas de Dios el problema del crecimiento de la iglesia está ahí en nuestro corazón pecador y no hay psicología antropología sociología ni marketing que lo pueda arreglar a eso la falta de sensibilidad y de aprecio a la palabra de Dios ese es el problema como ya lo enseña el tercer mandamiento en el catecismo debemos temer y amar a Dios y por lo tanto no tener en poco la predicación y su palabra más debemos tenerla por santa y oírla y aprenderla de buena gana queridos hermanos al oír esta predicación no digan como muchos de los discípulos de Cristo dijeron dura es esta palabra quien la puede oír Juan 6 60 porque si solo llegaron a esta parte del sermón les aseguro que se van a perder el valor magnífico del evangelio contenido en la parábola dice la parábola sobre la semilla que automáticamente de suyo lleva fruto primero hierba luego espiga después grano lleno en la espiga y cuando el fruto está maduro enseguida se mete la hoz porque la ciega ha llegado miren la naturaleza del reino de Dios del reino de Cristo es tal que viene a nuestra vida sin nuestra cooperación o poder de suyo lleva fruto la tierra es decir por sí misma la semilla tiene el poder para cambiar y transformar nuestras vidas perdidas en vidas redimidas el reino de Dios viene por sí mismo sin nuestra oración pero oramos para que venga a nosotros también ¿cómo viene el reino de Dios? y enseña Lutero en el catecismo así cuando oramos venga tu reino en el Padre Nuestro viene y podríamos añadir y germina y crece en nosotros el reino de Dios cuando nuestro Padre Celestial nos da su Espíritu Santo de modo que por su gracia creamos su santa palabra y vivamos en santidad aquí temporalmente y allá en el cielo para siempre esto es lo que Cristo mismo enseña en el Evangelio cuando dice que el reino de Dios está aquí entre vosotros el reino de Dios no viene con advertencia no dirán está aquí o está allá sino que el reino de Dios está entre vosotros como también lo enseña el Señor donde hay dos o tres congregados en mi nombre ahí estoy yo en medio de ellos así que el reino de Dios está donde Cristo está donde está su palabra correctamente enseñada está su Espíritu Santo allí en los sacramentos y en su palabra la iglesia es donde tiene su origen su crecimiento y su identidad esto es lo que se llama el reino de gracia al cual fuimos injertados en nuestro bautismo porque Cristo el árbol de la vida nos conectó con él para que de sus raíces recibamos la savia dulce del perdón de nuestros pecados en Cristo fuimos injertados mediante esta agua salvadora del bautismo para que seamos de bendición como dicen en Salmo 1.3 será como árbol plantado junto a corrientes de agua que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae y todo lo que hace prosperará así hoy día la iglesia del Señor el cuerpo de Cristo sigue siendo bendecida por estas aguas refrescantes cada vez que recuerdo la obra de Cristo en nuestro lugar su pasión y muerte en la cruz su sangre preciosa que lavó y sigue lavándonos nuestros pecados sin que nosotros lo merezcamos la semilla del evangelio del perdón de Dios en nosotros automáticamente obra vida salvación en nuestros corazones obra misericordia en nuestros miembros para que seamos misericordiosos con los que sufren y esta semilla del evangelio nos trae el Espíritu Santo y el don de la fe el regalo de seguir siendo animados y consolados en la fe en el Cristo crucificado porque de verdad de verdad Cristo fue el gran de trigo que Dios plantó en este mundo que Dios plantó en el madero de la cruz para que por sí solo germine y dé vida eterna a quienes creen en su sacrificio Cristo fue el varón justo que siendo rodeado por malvados matreros y cuatreros sufrió el trago amargo de la cruz a fin de salvarnos de la muerte eterna Cristo es el camino de la vida camino abierto para nosotros que lleva al cielo de tal manera que ya no andemos perdidos en este mundo sino siendo miembros de la familia de Dios la iglesia Cristo es aquel que cumplió la ley del Señor por nosotros a fin de que hoy nos deleitemos en la ley del Señor día y noche Cristo es quien cuida de ti y vela con sus ángeles de día y de noche mientras tú duermes en tu descanso Cristo es quien te ha unido a la congregación de los justos y te ha dado justicia y perdón Cristo es quien ha hecho de nosotros personas bienaventuradas agradables a Dios porque Él ya murió y resucitó por nosotros y Cristo será nuestro abogado ante el Padre en el día del juicio ante todos los santos a fin de que el Padre celestial te diga buen siervo y fiel sobre poco ha sido fiel sobre mucho te pondré entra en el gozo de tu Señor que la gracia del Señor Jesucristo el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con ustedes siempre para la vida eterna Amén 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 Amén